Nuestra escuela ha sido seleccionada para llevar a cabo el programa Acompañar Puentes, que es para convocar a los estudiantes que han tenido un vínculo muy débil con las actividades escolares y revincularlo a la escuela. Cuéntanos un poquito en qué consiste estas primeras tareas que van a empezar muy pronto. Este programa que es de la Nación y adhiere la provincia, tiene como objetivo fundamental convocar a aquellos estudiantes que han tenido, como te decía, un vínculo intermitente o que se han desvinculado de la institución, a traerlo a través de espacios puentes con distintas propuestas, para luego iniciar un periodo de intensificación y que pueda retomar las actividades escolares que fueron un poco relegadas durante el año pasado. ¿Cuántos jóvenes van a estar participando hasta, bueno, lo que se puede ir conociendo sobre la marcha? Aproximadamente 30 estudiantes vamos a convocar, debido a que nos han asignado dos becarios de un instituto de formación docente de la zona, y cada uno de estos becarios va a tener a su cargo 15 estudiantes. Además tenemos una referente en la escuela, que es la profesora Verónica Pereira, que se va a ocupar de organizar y coordinar estas actividades. ¿Hay alguna causa en común en estos jóvenes por el motivo que les haya, bueno, ocasionado que se hayan alejado un poco de la escuela? Y ha sido multicausal, por ejemplo, falta de conectividad, falta de dispositivos, quizás algunos inconvenientes familiares, problemas económicos, han sido de distintas índoles, inclusive hasta cuestiones emocionales. Nos contabas que aproximadamente en esta situación hay 60 alumnos, teniendo en cuenta el total de estudiantes que tiene la institución, es un número afortunadamente bajo. Es bajo, pero es muy significativo, porque un estudiante que se aleja del sistema educativo, socialmente para nosotros, significa un riesgo muy grande. Entonces, por eso es importante que como sociedad, y armando toda una red con el municipio y todas las instituciones de la zona, podamos revincularlo a la escuela y sostenerlo en la institución. ¡Gracias!